La gran obra es, ante todo, la creación del hombre por sí mismo, es decir, la conquista plena y completa, que hace de sus facultades y de su porvenir. Es especialmente la emancipación perfecta de su voluntad que le asegura el imperio universal del Azoe y el dominio de la magnesia, es decir, un pleno poder sobre el agente mágico universal. Este agente mágico que los antiguos filósofos herméticos disfrazaron bajo el nombre de materia primera, determina las formas de la sustancia modificable y puede, realmente por su medio, llegar a la transmutación metálica y a la medicina universal. Esto no es una hipótesis, es un hecho científico ya rigurosamente probado y perfectamente demostrable. Existen por consiguiente dos operaciones herméticas, la primera espiritual y una segunda material y son dependientes de la una de la otra. Toda ciencia hermética está contenida en el dogma de Hermes, primitivamente grabado, según dicen sobre una esmeralda, y los que se refieren a la operación de la gran obra son, tú separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso con gran industria. Ya te suscribiste a nuestro canal? Hazlo ahora, suscríbete y dale like al video, con eso nos apoyas a seguir creciendo para que nuestro mensaje llegue a más hierofantes. Sube de la tierra al cielo y de rechazo desciende la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. Tú tendrás por ese medio la gloria de todo el mundo y por eso toda oscuridad huirá de ti. Es la fuerza fuente de toda fuerza, porque ella vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo. Separar lo sutil de lo espeso en la primera operación que es puramente interna, es franquear su alma de todo prejuicio y de todo vicio, lo que se hace con el uso de la sal filosófica, es decir, de la sabiduría. De mercurio, es decir, de la habilidad personal y del trabajo. Y por último, de la azufre, que representa la energía vital y el calor de las voluntades. Se arriba por este medio a cambiar en oro espiritual desde las cosas menos preciosas hasta las inmundicias de la tierra. En este sentido, es como hay que admitir las parábolas de la gran turba de filósofos, de Bernardo el Trevisano, de Basilio Valentino, de María la Egipciaca y de otros profetas de la alquimia, pero en sus obras, como en la gran obra, es preciso separar hábilmente lo sutil de lo espeso, lo místico de lo positivo, la alegoría de la teoría. Y si se quiere leerlos con placer e inteligencia, es necesario ante todo entenderlos alegóricamente por completo, para después descender de las alegorías a las realidades por la vía de las correspondencias o analogías indicadas en el dogma único. El tratado de Hermes contiene bajo alegorías llenas de poesías y de profundidad el dogma de la creación de los seres por sí mismos o de la ley de la creación que resulta del acuerdo de las dos fuerzas, de aquellas que los alquimistas llamaban lo fijo y lo volátil y que son en lo absoluto la necesidad y la libertad. Allí se explica la diversidad de formas repartidas en la naturaleza por la diversidad de espíritus y las monstruosidades por la divergencia de los esfuerzos. La lectura y la meditación de esta obra son indispensables a todos los adeptos que quieran profundizar los misterios de la naturaleza y entregarse seriamente a la busca de la gran obra. Cuando los maestros de la alquimia dicen que es preciso poco tiempo y poco dinero para realizar las obras de la ciencia, cuando sobre todo afirman que sólo un vaso es necesario, cuando hablan del grande y único atanor que todos pueden usar, que está al alcance de todo el mundo y que los hombres poseen sin saberlo, aluden a la alquimia filosófica y moral. En efecto, una voluntad fuerte y decidida puede llegar en poco tiempo a la independencia absoluta y todos nosotros poseemos el instrumento químico, el grande y único atanor que sirve para separar lo sutil de lo espeso y lo fijo de lo volátil. Este instrumento completo como el mundo y preciso como las matemáticas está designado por los sabios bajo el emblema del pentagrama o estrella de cinco puntas, que es el signo absoluto de la inteligencia humana. La figura del tarot que corresponde a esta alegoría ha sido mal comprendida por Kurt de Gebelin y por Etilia, quienes han creído ver únicamente un error cometido por un fabricante de cartas alemán. Esta figura representa a un hombre con las manos atadas detrás de la espalda, llevando dos sacos de dinero debajo de los brazos y colgado de un pie a un aparato compuesto de dos troncos de árbol, teniendo cada uno de ellos una raíz de ser ramas cortadas y de un travesaño que completa la figura de la Tau hebrea. Las piernas del paciente están cruzadas y sus codos forman un triángulo con su cabeza. Ahora bien, el triángulo sobremontado por una cruz significa en alquimia el fin y la perfección de la gran obra. Este ahorcado es pues el adepto ligado por sus compromisos espiritualizado con los pies dirigidos hacia el cielo. Es también Prometeo sufriendo con una tortura inmortal la pena de su glorioso vuelo. Es vulgarmente Judas el traidor y su suplicio amenaza a los reveladores de la gran obra. En las antiguas escrituras anteriores a la cautividad la Tau hebrea tiene la figura de una cruz lo que confirma una vez más nuestra interpretación de la duodécima lámina del tarot cabalístico. La cruz generadora de cuatro triángulos es también el signo sagrado del duodenario y los egipcios la llamaban por esto la llave del cielo. Así, Eteila embarazado en sus largas investigaciones para conciliar las necesidades analógicas de la figura con su opinión personal ha colocado en la mano del ahorcado un caduceo hermético formado con dos serpientes y una Tau griega. puesto que habría comprendido la necesidad de la Tau o de la cruz en la duodécima página del libro de Thoth. Con ello debió comprender el múltiple y magnífico símbolo del ahorcado hermético el prometeo de la ciencia el hombre viviente que no toca la tierra más que con el pensamiento y cuya base está en el cielo el adepto libre y sacrificado el revelador amenazado de muerte. En fin, este signo de la gran obra realizada del cielo terminado la Tau intermediaria que resume por primera vez ante el último denario los símbolos del alfabeto sagrado. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido esotérico y oculto. Dale click a la campanita y síguenos en Facebook e Instagram. Los links están en la descripción del video. En un mundo donde olvidamos qué es lo profano y lo sagrado se alzará siempre solitaria la estela del conocimiento y del saber entender. Yo soy el hierofante.